Es la tercera farmacia que visita Paola. Está buscando más de cinco medicamentos indicados para su mamá. Su gasto de bolsillo en remedios supera los 60 mil pesos mensuales. Dice que ha notado un alza en el precio de medicamentos de uso común, como el losartán, indicado para la hipertensión arterial. Voy como cotizando en varios lados, porque la verdad que está bastante cara lo que es medicamento. Por lo tanto, trato de ver distintas farmacias, pero sí ha habido un incremento en el precio. Aumento que detectó el último IPC de medicamentos realizado por CLAPES-UC. La medición de la variación mensual de diciembre de 2022 indicó que los tres medicamentos que más se encarecieron fueron losartán, con 15% de aumento en su precio, superando los 3 mil 500 pesos, furosemida, con 14%, y la sertralina, con 13%. Remedio indicado para trastornos del sistema nervioso, alza que afecta el gasto de bolsillo en medicamentos. Ahorrea de 60 mil pesos, todos los meses. ¿Es harto dinero? Y somos dos, mi señora y yo. ¿Es 120 mil? Claro. ¿Es harto dinero? Harto, bueno. Obviamente que no bien para los que les escasea el dinero y los que lo tienen que tomar constantemente. Según el análisis, la buena noticia es que al menos los remedios que encarecieron durante el mes pasado son los de menor precio. Por el contrario, los medicamentos que bajaron de valor son los costosos. El que lidera la baja es el clonazepam, que disminuyó un 12% su costo, remedio indicado para trastornos del sistema nervioso y epilepsia. También disminuyeron levetiracetam y el ácido acetilsalicílico. De las 10 que tuvieron bajas más importantes, son medicinas que cuestan 10 mil, 20 mil, 55 mil. Entonces cuando tú le aplicas un 10% de caída, algo que vale 55, estamos hablando de 5 mil pesos en la caja. Te fijas, entonces yo creo que estas cosas debieran ser útiles para el público. El grupo de remedios que más encareció el mes pasado fue aquel para tratar la hipertensión, la artrosis de cadera y rodilla y la artritis reumatoide. El análisis mide los precios de las tres mayores cadenas de farmacias en Chile. Por eso los valores en otras farmacias pueden variar. Nosotros hemos tratado de no subir precios. Hay muy pocas categorías que hemos subido. Algunas concretas han sido productos oftalmológicos, hemos subido, pero subidas de menos de 5%. Alza de precios que se espera disminuya con el convenio de rebajas de medicamentos de Fonasa con cadenas de farmacias. Esta jornada entró en vigencia el acuerdo que permitió aumentar de 2 mil 700 a 6 mil 900 los remedios con descuentos para los afiliados al sistema público de salud. Las rebajas podrían alcanzar un 32%, sin duda un calmante al bolsillo de miles de pacientes como la mamá de Paola.